¿Qué es lo que se apoya a los gobiernos locales? ¿Qué es lo que se apoya a los gobiernos locales? Javier Saenz hizo una videoconferencia a través de Maratech, que es una herramienta en la cual, a través de Maratech, entonces, él explicó el programa MUNET a los señores alcaldes. Aquí tenemos las fotos de lo que hicimos en el acto, en la convocatoria. El 28 de julio hicimos entonces la convocatoria de todos los municipios de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coqué, en la tecnológica de Los Santos. Aquí están los señores alcaldes, aquí explicamos también a través de videoconferencias, Javier hizo la explicación del programa. Y en Chiriquí, el 30 de julio, entonces convocamos a la provincia de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Noveburil, Los Nove. De la convocatoria, nosotros entonces hicimos un acercamiento con el Ministerio de Gobierno y Justicia, que ellos llevan un programa que se llama CONAD, ¿verdad? También con el MIVIOT, que están haciendo el programa de ordenamiento territorial, con PRONAD, que es el programa nacional de administración de tierra, y con el MEF, que llevan el programa de PRODEM. Para explicarles también qué queríamos hacer con los municipios, explicarles el programa MONET y poder entonces, entre todos, poder ayudarnos y poder, sobre todo, llevarles a los municipios, de una manera mucho más organizada, un apoyo en conjunto. En el mes de julio también tuvimos el acercamiento con la licenciada Nayán Siguerra, que es la directora de planificación regional del MEF, para presentarles el programa MONET. El mes de agosto, bueno, tuvimos las reuniones que ya les comentaba con MEF, NIVIOT, PRONAD, NINGOP, entre todos. Empezamos a organizar a ver cómo íbamos a brindar de manera mucho más eficiente el apoyo hacia los gobiernos locales. Les dije a reuniones, estamos firmando ya un acuerdo interinstitucional con el MEF para apoyar el programa. Ok. El programa PRODEM, de la Dirección de Planificación Regional, ¿qué hace? Este es un programa que surge con el interés de promover el desarrollo integral sostenible de los municipios, a través de un modelo gubernamental, gerencial local, con principios de descentralización. Entonces, la licenciada Nayán Siguerra ha visto en este programa MONET la oportunidad de que en los municipios se les ayude para que podamos empezar un poco la parte de lo que es la autogestión de los municipios. A través de los portales puedan ustedes ver una herramienta en la cual les va a poder permitir obtener ingresos adicionales. El Vigiot, que tiene un plan de ordenamiento territorial, ha elaborado 58 planes de ordenamiento territorial POD a nivel nacional, que permite mejorar la calidad de la vida de los centros urbanos y rurales. Esta consultoría que se está dando actualmente en muchos de los municipios que vamos a ver, fue una de las características que vimos en cada uno de los municipios para ver cómo podíamos seleccionar a los 28 primeros municipios. también PRONAD con su sistema de información geográfico catastral. Ellos están haciendo, tienen un financiamiento de nueve planes de ordenamiento territorial. Ellos van a entregar esas consultorías a los municipios y esto podemos nosotros implementarlo como parte de la estrategia en los portales. CONADES también tiene las estrategias de planes de agua y saneamiento. El sistema de información territorial y también tienen una estrategia de desarrollo provincial. Entonces, en base a todo lo que les he comentado, nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, de los municipios que fueron a la convocatoria, que tenían el interés, que tienen en un momento dado programas con lo que es ONUDI, con lo que es PRODEN, los municipios que tienen el plan de ordenamiento territorial, que tienen también lo de PRONAD. Entonces, escogimos estos 28 municipios de esta manera, ¿verdad? Nosotros como gobierno, y le tocó a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, ser la contraparte del programa con la OEA. Para eso, nosotros teníamos que dar un aporte aproximadamente de medio millón de dólares para poder hacer el programa una realidad. O sea, les voy a explicar un poquito las contribuciones en especie que está dando la OEA. O sea, en especie es que van a dar los aplicativos, como los ven, consultorías. Y nosotros, como contraparte del gobierno, entonces tenemos que tener toda la parte de lo que es la gerencia del proyecto, los consultores, el espacio virtual, el hosting, donde ustedes van a tener todos esos portales a nivel de un solo host que vamos a tener, y la implementación del proyecto per se. Entonces, ahí está el desglose, para que vean que, sinceramente, es un gran apoyo que estamos dándole a todo lo que es el programa MUNED, porque confiamos en que no solamente ustedes van a tener unos portales, sino vamos a tener un poquito de cambio de cultura. Vamos a ir hacia la parte tecnológica. Y ustedes, que son los líderes de los municipios, todo eso se va a ver en su municipalidad y en los ciudadanos que pertenecen a uno de los municipios. A parte de esta inversión que nosotros hemos hecho, como dije, y la OEA en especie, el MES también ha creído en nosotros, ha confiado en el programa de MUNED, y nos va a apoyar, va a apoyar a los municipios con 326 mil dólares de losados de esta manera. Una parte para consultores que nos hacen falta, porque realmente hubiéramos querido poner más municipios, pero, sinceramente, nosotros dijimos, no, yo creo que vamos a hacerlo con 28, me parece que nos estamos aventurando hacia una... Tenemos un reto muy, muy importante en la cual todos ustedes nos van a tener que ayudar a nosotros a cumplir, a que seamos el ejemplo y eventualmente estén hablando de cómo se implementó MUNED en Panamá en 28 municipios a la vez. O sea, nosotros estamos, pensemos que vamos a romper, sinceramente, paradigmas tecnológicos en otros lugares, vamos a hacer ejemplos, pero eso lo vamos a hacer con la ayuda de cada uno de ustedes, no lo puedo hacer yo sola como gerente, cada uno de ustedes tiene que sentirse comprometido para ayudarnos a cumplir esto. Entonces, el MES nos va a dar un apoyo técnico, o sea, parte del personal que va a trabajar directamente en sitio con cada uno de los municipios, también nos va a dar, les va a dar, o sea, al programa, a cada uno de los municipios nos va a... les va a dar cuatro o cinco computadoras para el programa, ¿verdad? Pero ya hemos visto, lo analizamos cuando estábamos haciendo las reuniones, que no solamente es darle las computadoras porque allí quedan las cajas, es adecuarle el lugar. Yo puedo ir al municipio de Olena, el de Colón, el de Barú, el de Bugaba, me dicen, bueno, yo le puedo decir, bueno, al señor alcalde, ¿dónde vamos entonces a tener las computadoras con el personal? Entonces, dice, este espacio, pero vamos a ir a ver, vamos a inspeccionar, ah, bueno, pero es que le falta la salida de corriente, es que le falta un pequeño aire, es que le falta, entonces, ese tipo de adecuación lo vamos a tener con el apoyo del MES, ¿verdad? O creo que un alcalde me estaba diciendo, lo que pasa es que el municipio es tan pequeñito, no tiene espacio. O sea, bueno, ahí veremos entonces cómo podemos hacer la adecuación correspondiente en cada municipio, dependiendo de cada uno de las necesidades de cada cual, para apoyarlo. Lo vamos a hacer con este dinero que nos está dando el MES, vamos a hacer la adecuación de las instalaciones. Aparte de eso, yo les decía a la arquitecta Marisín, pero no solamente poner las computadoras, hay unos que no saben usar el Internet. Entonces, la idea es poder darle adiestramiento y capacitación básica, el uso de Word, Excel, ¿verdad? El uso del Internet. Bueno, entonces, también el MES nos está apoyando para ese programa básico, para poder, si yo voy a, si yo tengo que, como gerente municipal de MUNED, tengo que entrar a Internet, porque yo no sé ni siquiera usar el Internet, entonces no va a servir, va a ser un atraso. Yo necesito que cada uno de ustedes se comprometa y cumplamos con el programa de actividades, porque es el programa de actividades para cada uno de ustedes, tenemos que hacerlo todos a la vez. No puedo permitir que uno se vaya quedando atrás. Entonces, también vamos a darle ese apoyo. Así que no se preocupen, el que no sabe, es que sinceramente, creo que hay municipios, dos, que no me tienen Internet, no se preocupen, nosotros vamos a apoyarlos y ayudarlos para que estemos todos a la par. En la selección de los consultores nacionales, en este momento yo estoy tratando de hacer el grupo de trabajo, que van a trabajar directamente conmigo en cuanto a lo que es la gerencia, o sea, la implementación del programa. Nosotros, yo quiero, eso lo dijo Javier, yo quiero que un consultor me atienda a dos municipios. Esos consultores tienen que vivir en los lugares, en las provincias, donde están los municipios. ¿Por qué? Porque yo quiero que, por lo menos, un día sí, un día no, ese consultor nacional esté allí apoyándolos. A ver, estas son las actividades de esta semana que tiene todo el mundo. Bueno, vamos, vamos a trabajar. Necesito esto y esto y esto, y que ayude a coordinar. Entonces, si yo tengo un consultor que nada más lo va a ver virtualmente, una vez por semana, yo le dije, aquí en Panamá no es así. Uno tiene que estar ahí viendo y ayudando. Así que vamos a tener un consultor por cada dos municipios, en cada una de las provincias. Estas personas lo que tienen que hacer es, sobre todo, poder tener liderazgo, de poder trabajar en grupo con el municipio, poder integrarlo, poder ayudarlo, poder que avancen a la velocidad que nosotros necesitamos para implementar con el apoyo de mi persona y con el apoyo también de Daniel, que va a ser nuestro, este, en este hemisferio. Aunque él esté en Colombia, no se preocupe por la tecnología. Yo, así como Javier y Daniela, todos los días, todos los días, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y hemos organizado todo esto a distancia. Lo vamos también a hacer acá con... Eh, con... Con... Con Daniel. Diego. Le cambia el nombre a todo el mundo. Con Diego, con Diego, con Diego. Comenzaste bien. Ay, ya la fe. Diego, ¿dónde? Ok, entonces... Ay, ya la fe. Pero bueno, está en Colombia, está más cerca. Dijimos que está a 50 minutos, ¿verdad? Diego, 50 minutos de Barranquilla acá. En la conformación de los equipos MUNED, como les estaba hablando Javier, es importante que usted vaya a pensar. Yo sé que... Yo les digo a ellos, tenemos que ver la realidad en los municipios de Panamá. Yo he estado conversando con estos... Señores alcaldes, ellos me han dicho, pero es que no somos cinco, ¿cómo van a ser diez? Bueno, serán los cinco, o los cuatro que conformen ese equipo, ¿verdad? No importa si no conocen nada de tecnología, que si no saben usar computadoras, ustedes han visto que se les va a dar el adiestramiento, pero todos vamos a tener la misma oportunidad y la misma ayuda. Así que no se preocupen. Lo que nosotros queremos... Yo quiero de cada uno de ustedes es el interés. Ustedes me dicen, Maribel, todos tienen problemas con esto, entonces vamos allá, arreglamos el problema y lo ponemos a nivel de todo. O sea, no quiero que nadie se sienta, no, es que ese municipio, no importa, chiquito, grande, mediano, van a tener la misma atención por parte de mi grupo de trabajo. Y el gerente de Moneda Nacional es la persona, va a ser importantísimo porque va a ser el enlace entre ustedes, los señores alcaldes, y el grupo de trabajo de Moneda. Nosotros necesitamos que ustedes pongan a una persona de su total confianza para poder que... Bueno, señor alcalde, va a decirle a esta persona, bueno, estas son las estrategias. ¿Usted le parece que por aquí debemos hacer, que nosotros debemos impulsar la parte del turismo, debemos impulsar la parte del ecoturismo? ¿O usted cree que la parte de agro? Ustedes son los líderes de los municipios, ustedes van a decidir, no van a decidir la IGE, no lo va a decidir la OEA. Así que nosotros necesitamos que esa persona que ustedes escojan sea una persona de su confianza en la cual tenga la visión y la visual que usted tiene para su municipio. Acuérdense que esto van a ser portales que los vamos a... No solamente a los pananeños, sino a nivel internacional. Yo se lo hace una más. Sí, dígame, doctora. Yo creo que hay una nueva de... Dice que el municipio... El gerente de la Unión Nacional se ha reforzado la administración de problemas en el municipio y reportará al gerente municipal y al alcalde. Sí, definitivo. Ah, ok. Ah, ok. Y reportará... Ah, ok. Aquí debe decir que hay muy su parte. Ah, ok. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Sí. Gracias por la aclaración. Definitivamente, entonces, por eso este taller es dedicado a ustedes que son los líderes. Porque yo, nosotros no podemos imponerle en sus municipios absolutamente nada de lo que usted... Nosotros lo que vamos a hacer es apoyarlo. A ver, ¿cuál es su visión? A ver, ¿usted qué es lo que verdaderamente quiere desarrollar aquí? Y nosotros, a través de las estrategias de gobierno electrónico, poder ayudarlo y hacer énfasis. Cada uno va a tener un portal totalmente diferente como lo vamos a ver. Aunque estemos en Panamá, aunque estemos en la misma provincia, cada uno de ustedes tiene este, el compromiso en sus municipios de este, visualizar qué es lo que quiere para cada municipio. No va a ser... Los portales no van a quedar iguales. Cada uno va a tener la estrategia que van a armar ustedes y nosotros los vamos a ayudar a implementar. Bueno, en la parte de la implementación de herramientas en MUNI, puse esta parte que es muy técnica. ¿Por qué? Porque también aquí hay gente de tecnología que va a decir, bueno, ¿y entonces qué herramientas se van a usar? ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a tener un hosting. ¿Qué significa eso? Vamos a tener un servidor, un único servidor, ¿verdad? En la cual se van a implementar las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Ahí, sencillo es, esto es en Windows, la base de datos, esta parte es muy técnica, pero quería mostrárselo también porque aquí yo sé que hay gente que ustedes vinieron con su personal de tecnología para que sepan, bueno, esto está muy bonito, pero ¿esto qué es? Esto es open source, esto es Windows, bueno, aquí está. ¿Y qué herramientas vamos a implementar? Definitivamente vamos a instalar Muni, Muni Portal, que es el portal, que es la ventana de todas las actividades que vamos a hacer, eso lo vamos a implementar. Muni tiene cuatro aplicativos, Muni Portal, Muni Servi, Muni Compra y Muni Participa. No lo puse aquí porque, por ejemplo, Muni Compra, nosotros, como gobierno, nosotros sabemos que los municipios tienen unas leyes que no es igual a la del gobierno local, pero nosotros tenemos una herramienta que se llama Panamá Compra y nosotros quisiéramos, pues como gobierno, como ya todo el mundo está acostumbrado a usar Panamá Compra, que la parte de la publicación de todas las compras o adquisiciones que se hagan municipales se publique en ese portal. Ya el ciudadano sabe cómo tiene que hacerlo, entonces no queremos estar confundiendo, pero vamos a hacerlo empezar como a estandarizar, por eso cuando lo puse acá. En Muni Participa nosotros también tenemos el 311 que es atención ciudadana, nosotros tenemos como gobierno que analizar, si Muni Participa no me va a chocar con lo que es el 311, es para no confundir a la gente, porque entonces el ciudadano va a decir, pues el primero están diciendo que yo puedo usar el 311, ahora esta cosa de Muni Participa esto es lo que no queremos es enredar a la gente, lo más fácil para el ciudadano y para ustedes también. El Muni Service sí es muy importante, porque en Muni Service nosotros vamos a empezar con lo que es la estandarización de procesos y servicios dentro del municipio, para eso yo tengo que analizar qué servicios brinda cada uno de sus municipios, no todos dan los mismos servicios, yo les estaba comentando a Javier y a Daniela primero yo tengo que saber cuáles son por ejemplo los 7 servicios en común que tienen los municipios y ese es el que vamos a empezar a estandarizar, por ejemplo, esa es una estrategia, puedo, puedo, no estar encocada sino que podemos entre todos, ¿sabes qué? hay 10, hay 2, hay 4, entre todos los municipios me darán el feedback o me retroalimentarán si así será o no, por ejemplo, permisos, ¿qué tipo de permisos estábamos hablando de venta de licor? por ejemplo, yo tengo que saber si en todos los 28 municipios se presta ese servicio en los municipios y ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar una especie de workflow que es un flujo de procesos, o sea, por ejemplo, yo le puedo decir a un ciudadano, a la gente de una empresa, bueno, vaya, entrese por internet y busque ahí, le va a decir qué es lo que tiene que hacer y va a dar el flujo de toda la documentación para poder yo hacer este servicio sin tener que esa empresa ir hasta el municipio a hacer esto. Vamos a empezar un poco lo que es, ¿cómo se llama? ahí es donde empezamos lo que es el cambio tecnológico, el cambio de servicio, el cambio de mentalidad, entonces, tenemos que entonces entre todos ver exactamente qué servicios tienen en común para poder utilizarlo. y definitivamente el muniportal, sí, porque ese es el portal que vamos a utilizar para poner toda esta estrategia. Perdónenme, si estoy muy técnica, yo soy ingeniera de sistemas, usted me dice, no entendí nada, entonces yo trato de explicárselo, porque también a veces uno tiene en su mente, mi mente es demasiado matemática, muy científica. Ok, a grosso modo, esto es lo que es Moned Gobierno Panamá. Si ustedes ven, desde Panamá vamos a hacer el órgano ejecutor, ¿verdad? En la cual vamos a tener asesores administrativos y personal de apoyo. En el gerente Moned, aquí estoy yo, ¿verdad? Con el apoyo de Diego, consultor hemisférico que Diego es de Colombia, de Barranquilla. Nosotros entonces tenemos, vamos a tener un jefe de tecnología que nos va, que es Nicolás Molina, que nos va a ayudar en la parte tecnológica, o sea, oye, tengo problemas con esta computadora, o necesito ponerle en red, o sea, nosotros nos ponemos de acuerdo con la parte técnica, o nosotros mismos vamos y apoyamos a cada uno de los municipios. Vamos a tener 14 consultores Moned Nacional, ¿por qué? Porque les dije que por cada municipio de dos en dos, ¿verdad? Dos consultores por municipio y 28 gerentes municipales municipales que son los que usted va a escoger, ¿verdad? Como alcalde usted va a decir, bueno, esta es la persona por parte del municipio en la cual me va a coordinar el proyecto Moned y hasta un grupo de diez personas. Si en su municipio hay cinco, pues usted pone a los cinco a trabajar porque ellos, la idea es que después que nosotros le entreguemos este, me lo han preguntado y después yo ¿qué hago con esto? Bueno, van a tener todo el conocimiento para ustedes mismos seguir con sus estrategias. El administrador del contenido del portal, adivine qué, lo van a hacer en su municipio. Usted no tiene que esperar que Mario del Monde la dije, no, ya se olvidó esta ingeniera de mí, ya tengo otra cosa. No, porque su grupo va a quedar capacitado para poder entonces estar actualizando esa información. Una información yo les estaba comentando ayer, que la información en sí tiene poder siempre y cuando esté actualizado porque si me da una información que sinceramente está desactualizada, eso no me sirve. Entonces, ustedes tienen que pensar que esto va a ser un hijito de ustedes, de sus municipios. ¿Cómo esto va a crecer? A mí me gusta mucho, alguien lo dijo, esto, el límite es su imaginación. Así mismo como usted se lo imagina, así mismo como vamos a ver que Jorge nos va a hablar sobre el alcalde de Patsum. Fíjense, yo hablé con él por videoconferencia y me quedé impactada. Ese nombre no se me ha olvidado, Patsum de Guatemala. Es un nombre que ustedes saben que aquí en Panamá es un nombre que no es común. Y yo hablé con el alcalde y es un indígena, él me decía que el 80% de la población es indígena y ustedes tienen que oírlo porque ahí miren que con este entorno virtual usted va a tener comunicación con otros alcaldes que están en el programa, no solamente en Panamá sino todos los que pertenecen al programa y usted puede hablar con él con videoconferencias y como tú hiciste esto me gusta esto que tú hiciste, ayúdame y yo estoy segura de que allí vas a tener un crecimiento grandísimo. Ahí la imaginación se les va a volcar. O sea, este alcalde tiene una imaginación increíble y ha conseguido de organizaciones internacionales europeas apoyo para su municipio. ha hecho como una especie de infoplaza para la comunidad para ayudarlos a ellos a que entren y dar la oportunidad a que entren en el mundo tecnológico que sus hijos tus nietos o todos los demás vayan entrando en este mundo y que tengan iguales oportunidades. Cursos en línea ustedes van a ver qué significa un gobierno electrónico un curso en línea es formidable yo lo estoy tomando es increíblemente buenísimo uno aprende muchas cosas así que yo los invito a que este que este programa tiene una un impacto grandísimo no solamente para ustedes para sus comunidades para el ciudadano para todos los panameños pienso que con este programa nosotros podemos darnos a conocer usted yo y todo el mundo o sea vamos a ser parte de un cambio hablo ya con ustedes bien nada más que tengo un poquito quisimos jugar esto creo que lo preparamos entre todos lo que estamos coordinando las entidades imagínese usted tiene un portal disculpe que no se vea tan bonito pero imagínese que usted pueda poner allí toda la información de la estrategia ¿verdad? de su de su municipio si usted tiene la información de Conades allí ¿qué está haciendo el gobierno por ese municipio? yo como ciudadana ¿verdad? me gustaría y me interesaría o está muy interesante esta información o ver la parte de información geográfico catastral me interesa cómo está la parte de ordenamiento territorial o sea todo este tipo de información son estrategias que uno puede ir armando y ponerla en la ventana entonces imagínese usted que quisiera poner usted en el portal nosotros vamos a ayudar a que lo haga y sin más ya porque yo creo que ya hablaba demasiado cualquier duda que ustedes tengan ustedes ya les dejé mis correos ustedes me pueden llamar porque lo vamos a hacer juntos ¿verdad? y no se sientan menos todos van a ir a la pared el que se me va rezagando ustedes no me conocen pero la verdad que si yo tengo intensos en la OEA yo también estoy acá intensa vamos a ayudarlos ¿verdad? una pregunta de repente me quedé pensando que los municipios no municipios 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 pobres no tenemos muchos recursos y aquí usted decía que el gerente monete será escogido nombrado por el actario pero dentro de su grupo dentro de la del mismo mi personal que está trabajando con nosotros ahora sí es que usted tiene que efectivamente me quedé pensando y se le trae un grupo a pagar no no dentro gracias usted tiene que ver el liderazgo que tenga una persona usted ve que es una persona muy chispa esa persona y tiene confianza en ella dentro de su grupo ¿por qué? porque a lo mejor usted quisiera hacerlo pero usted es un señor alcalde que tiene múltiples compromisos y de verdad no va a poder estar no va a poder estar 100% como nosotros el liderazgo bueno ellos nos van a estar apoyando Javier Daniela Diego que nos nos acaban ellos son un grupo de consultores especialistas en el gobierno electrónico porque la idea aquí es hacer las estrategias del gobierno electrónico como implementar estos el apoyo que nos está dando la OEA es en aplicativos y consultorías es para poder hacer el portal es poder es poder explicarle a usted cuando usted hace su portal ¿quién le va a cambiar el contenido? el administrador de contenido bueno usted dice bueno a mí me interesa esto que está aquí vaya y cámbio pero yo no voy a esperar que Maribel Monsa lo haga usted lo va a tener dentro de su equipo ¿ve? vamos a hacer diagnósticos vamos a exactamente buena pregunta vamos a hacer un diagnóstico ya se los había comentado Javier y creo que Miguel también porque cada cada municipio tiene una situación distinta pero no no quiere decir que no vamos a empezar a trabajar a lo mejor porque escuche a lo mejor si creo que no está aquí en la calle de Mariatro ah aquí está mi amigo él no tiene internet pero mientras él no tenga internet nosotros podemos ir avanzando y él no se me va a atrasar hasta que le pongamos el internet ¿verdad? entonces no es que aunque él es de último porque no tiene internet no, no, no nosotros vamos ahí avanzando con ellos y entonces cuando ya tengamos todo el internet nosotros le vamos a ir ¿cómo se llama? subiendo toda la información en el portal que nosotros vamos a tener en el ambiente en el entorno que vamos a tener virtual o sea que todos vamos a ir a la par no importa si el municipio es pobre si es un chico más grande no, miren yo le estoy diciendo el ejemplo que le va a hablar no, miren no, miren no, miren no, miren